No vienes sin ti La hoja se pega, no puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena, sigo tú no me traes ¿Por qué te extraño? No está aquí en noviembre Cuando solemos juntos se queremos siempre Me duele este frío en noviembre Cuando las sombras caen, ahora y por siempre Noviembre sin ti, es este que la llora Me dice llorando que todo acabó Como bien presentí a su bebé de la luna Que tiene la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Quisiera disiarte, te quiero volver Tu nombre escrito a mi piel Ya esté madrugada, te sigo esperando otra vez Porque te extraño, me está aquí en noviembre Cuando soñamos juntos y querernos siempre Me duele este frío noviembre Cuando las uvas caen, me voy a ricar siempre Noviembre sin ti es el día que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es el día de la luna Que tiene la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti es el día que la lluvia Me dice llorando que todo acabó Noviembre sin ti es el día de la luna Que tiene la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Noviembre sin ti es el día de la luna